En las calles del Valle de México, Osvaldo Müller, ¿y ahora qué pasó? Te saludo, buenas tardes. Jaime, buenas tardes. Nos encontramos al interior de un predio que operaba aparentemente como taller mecánico y también donde se resguardaban diversas partes de vehículo, así como llantas, el cual pues se incendió ya hace algunos minutos. Incluso nos preguntaban a través de nuestro número de WhatsApp 558080606, ¿qué estaba ocurriendo en Tultepec? ¿Dónde está ubicado este predio? Sobre la avenida 2 de Marzo, en el barrio El Quemado, muy cerca de la comisaría de seguridad frente a la empresa Eurocard, y es que pues esta capa de humo negro incluso alcanzó los 50 o 60 metros y se alcanzaba a visualizar desde varias partes del Valle de México. De primera instancia, pues los habitantes creían que se había tratado de una explosión de pirotecnia porque el día de hoy, pues bueno, hay una festividad muy importante aquí en esta zona, es el día de San Juan y es por ello que se lleva a cabo la quema de toritos. Muchas familias, además de pirotécnicos, pues bueno, crean estas figuras y la gente creía que se estaba dando una explosión por eso o un incendio. Sin embargo, imágenes en directo dentro del predio de mi compañero Luis de la Cruz nos muestran cómo pues gran parte de este material que se alojaba, sobre todo mucho desperdicio industrial ha sido consumido por el fuego sin que se tenga registro de personas lesionadas. ¿Por qué se originó este incendio? De acuerdo con los primeros reportes de la autoridad, una posible quema de pasto que se da muy común en estas fechas, se salió de control y finalmente alcanzó todo este desperdicio industrial. Hay llantas, sobre todo que son muy flamables, piezas de vehículos, pasto, cables y aquí podemos ver incluso los árboles dentro de esta propiedad también fueron consumidos. Pero importante, no hay personas lesionadas, no se trata de pirotecnia y finalmente los equipos de emergencia pues ya han logrado sofocarlo pero ojo viene pues toda esta labor de remoción para evitar que se vuelva a prender. Así que serán durante varios minutos. Entonces esa capa de humo negro que nos preguntaba qué era, qué estaba sucediendo en Tultepec el incendio de un predio donde se alojaban pues desperdicio industrial además de que operaba un taller mecánico, Jaime. Bueno pues ahí ya ha controlado esta conflagración, ahí lo vemos pues se consumió todo lo que encontró a su paso mi querido Osvaldo vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades y por supuesto si fue pues por una quema de estas que se ocasionan de manera pues a propósito por la época del año, se le salió de control, ahora veremos si esto tiene consecuencias. Gracias Osvaldo, buena tarde. Seguimos pendientes, buenas tardes. Papá Papá